Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. No sé de qué hablas, decía Oriana Marzoli antes las preguntas de la prensa a su salida de los juzgados de Madrid tras declarar y pasar por los calabozos. Juan Luis Galiacho nos daba la noticia en Viva la Vida, nos hablaba de un altercado, entre la influencer y su exnovio, Eugenio Gallego. Ahora, Sálvame nos muestra la imágenes de la salida de Oriana de los juzgados. Al parecer, un vecino habría alertado a la policía por los fortísimos gritos y los agentes se habrían encontrado a ambos alterados tras una discusión que habría ido más allá, estamos hablando de un intercambio de actitudes un tanto violentas de los dos, decía Isabel Rávago. Galiacho completaba que Oriana no había querido interponer una denuncia, pero la policía habría actuado de oficio, han sido los dos, insistía y nos hablaba de contusiones, y de un estado de ansiedad importante. ¿Qué pasó en los calabozos? Pasado el fin de semana, Kiko Matamoros nos contaba en, Sálvame qué pasó en comisaría, los policías estaban desesperados ayer por la tarde buscando cualquier solución para que saliera Oriana de los calabozos, porque les gritaba. Creo que montó un espectáculo en la comisaría de Tetuán. Finalmente añadía la situación de su expareja no es favorable. Por su parte, Lidia Lozano nos transmitía la versión de Oriana, dice que está archivado y que no ha querido declarar para no perjudicarle porque él ya tiene antecedentes. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.